Y ahí lo tenemos, fíjense Lo mismo que está en el celular Es lo mismo que vamos a ver en el televisor Como pueden ver Hola, ¿cómo están todos? Bienvenido a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas El día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo varios celulares Y eso es porque les voy a enseñar cómo proyectar o cómo ver la pantalla del celular De cualquier celular en cualquier televisor que ustedes tengan Bien sea un televisor antiguo o un televisor moderno Como les voy a mostrar más adelante Y la forma que voy a usar para proyectar la pantalla del celular en el televisor Va a ser de forma inalámbrica O sea, no voy a utilizar cables básicamente en este video En otro video que yo hice anteriormente Me han escrito que utilicé muchos cables Pero realmente no fue que utilicé muchos cables Lo que pasa es que el principio de ese video Hago un caso con cable Y luego en la segunda parte lo hago sin cable Pero en este video en particular Voy a utilizar cero cables Para que sea 100% inalámbrico Y sin usar cables Ustedes van a quedar maravillados al final de este video Cuando ustedes logren proyectar la pantalla del celular En cualquier televisor como van a ver en este video Entonces comencemos con el video Bueno, entonces como pueden ver Aquí estoy al frente de un televisor Que es donde voy a proyectar la pantalla de este celular Que está acá Aquí tengo el celular que voy a utilizar Para proyectar la pantalla de este celular en este televisor Entonces, ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Fíjense, tenemos que hacer algo en el celular Y en el televisor también En este caso, este televisor es Smart TV Como les digo, es un televisor bastante moderno Y lo que debemos hacer en este televisor es lo siguiente Simplemente nos vamos acá Donde dice Más Y vamos aquí a la derecha Donde dice Screencast Y presionamos allí Y allí se va a quedar el televisor De esa forma Bueno, y aquí en el celular Vamos a hacer lo siguiente Fíjense, vamos a subir acá Vamos a irnos a la parte donde dice Ajustes o Configuración Y aquí observen que está Wi-Fi, Bluetooth Pero aquí abajo está una opción que dice Otras conexiones inalámbricas Le damos allí Y luego de acá vamos a subir Entonces en esta parte aquí Observen que dice Enviar pantalla Vamos a meternos allí Y aquí dice Enviar pantalla otra vez Vamos a activar esta opción Cuando activamos esta opción Observe como me aparecen Varias pantallas que podemos acceder Pero en este caso voy a acceder A esta que está aquí Que es la que se llama Vinci Y le damos allí Y observen como allá Va a decir Connection Y ya se va a empezar a conectar Como se dan cuenta Ya tengo reflejada allá La pantalla del celular Por ejemplo, si me voy hacia atrás Si me voy aquí Fíjense que tengo exactamente La pantalla del celular Reflejada en el televisor Entonces, ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hacer muchas cosas Por ejemplo, lo que le gusta jugar Vamos a meternos aquí en Free Fighter Y fíjense que me voltea la pantalla Automáticamente Y allí ya me está reflejando Lo que es el juego Ok, aquí ya estoy iniciando Fíjense que Aquí ya estoy Jugando Una cosa Si ustedes Quieren escuchar allá Lo que hay que hacer es Darle volumen Fíjense que yo ya le estoy subiendo el volumen Y el volumen Procede Es del televisor No del celular O sea que Yo le puedo subir volumen allá Puedo jugar aquí normalmente Fíjense Fíjense que estoy Jugando Bueno Y así Puedo jugar también Cualquier juego Como vieron Entonces puedo también Si quiero por ejemplo Usar la cámara Observen Aquí tengo la cámara Encendida Fíjense Estoy aquí Grabando Y todo se está reflejando En la pantalla Como pueden ver Todo eso que está ahí Son los juguetes de mi hijo Y Como pueden ver Entonces También pueden usar la cámara Sin ningún problema Podemos también Por ejemplo Si nos metemos aquí en YouTube Podemos reflejar Cualquier video Que nosotros queramos ver Sin ningún problema Y cualquier cosa Que esté en la pantalla Justamente se va a reflejar En la pantalla De El televisor Por ejemplo Aquí tengo otro juego también Que es de carros Inmediatamente La pantalla se va A voltear Se va a girar Y aquí vamos a empezar A jugar Como pueden ver Y fíjense que aquí Ya estamos jugando Entonces simplemente Lo que veamos en la pantalla De nuestro celular Es lo que vamos a ver En la pantalla De el televisor Y todo eso que estamos haciendo Es fíjense Sin conectar Ningún cable Ningún cable En el celular Y ningún cable En el televisor Justamente Está Sin usar cables De forma Inalámbrica Pero esta conexión Pero esta conexión No solo la vamos a hacer Con este televisor Vamos a hacerla Con un televisor Que no se conecta Tan fácil Y también la vamos a hacer Con otro televisor Que es un televisor De los antiguos Para que ustedes vean Lo fácil que es Conectar cualquier celular Con cualquier televisor O que su pantalla Se refleje En la pantalla Del televisor Bueno entonces Ahora vamos con Esta segunda opción Con este otro televisor Si se fijan Este televisor También es Vinci Pero no es Smart TV Y no tiene La opción Como en el otro caso Fíjense Cuando le doy aquí La configuración Esto es lo único Que me sale Entonces Como pueden ver Este televisor No tiene Forma De conectarse Como en el otro caso Entonces En la mayoría De los televisores Ustedes van a tener Este caso Que es un televisor Común Y corriente Con entrada HDMI Como pueden ver Si coloco por acá Fíjense que tiene Tres entradas HDMI Pero No tiene la opción De conectarse Como Se lo mostré En el otro televisor Que si es Smart TV Entonces Como podemos hacer En este caso Para conectar Nuestro celular A este televisor Entonces Aquí les traigo La solución En este caso Lo que tenemos Por acá Es Un Chromecast O N-Cast Que básicamente Es esta cosita Que está acá Conectado Con este otro cable Que trae una antena Y para alimentarse Entonces Esto se conecta Aquí Y listo Solamente es Este cablecito De acá Lo venden En cualquier tienda De electrónica Y tecnología Y como se puede Dar cuenta Este Chromecast O N-Cast Tiene Para conectarse Con puerto HDMI Entonces Si nosotros Observamos Este televisor Por acá Podemos darnos cuenta Que Aquí tenemos Una entrada HDMI Libre Y simplemente La conectamos Aquí De esta manera Y listo Aquí estaría conectado El Chromecast La antena Es la que importa Que sobresalga Por acá Por la parte de abajo Del televisor Y esto Lo conectamos En el puerto USB Y listo Bueno Entonces Allí Vamos A Esperar A ver Que nos sale En la pantalla En este momento Fíjense que Esa es la pantalla Que nos salió Y entonces Lo que debemos hacer Es En nuestro celular Vamos a Justamente Ajustes Venimos acá A Conexiones avanzadas Y Activamos Enviar pantalla Entonces Fíjense que me va a aparecer Una opción Que dice Dongle DAB482 Le doy allí Y observen Como Se comienza a establecer Una conexión Y en este momento Ya tengo Conectado El celular Con la pantalla O ya estoy enviando La pantalla del celular A La pantalla Del televisor Entonces En este punto Lo que debo hacer Es Cualquier cosa Como lo que estaba haciendo En el caso anterior Por ejemplo Con este juego Vamos a iniciar acá Otra vez Y bueno Pueden observar como Ya estoy aquí En el juego Puedo ir para cualquier lado Fíjense que Tengo la Misma pantalla Como pueden ver Tanto acá Como En el televisor Es exactamente La misma pantalla Entonces bueno Vamos a salir de acá También observen Que podemos hacer Para los que les gusta Por ejemplo Ver series de Netflix Nos podemos meter aquí En Netflix En nuestro celular Y podemos Compartir En esta pantalla Fíjense Podemos escoger Cualquier película Que nosotros Queremos ver Entonces podemos ver Cualquier serie De Netflix De las que están acá Entonces Que otra cosa Podremos hacer Fíjense La cámara Justamente Se ve exactamente Lo mismo Allí está el televisor Nos estamos comunicando Es por la antena Que está aquí Todo esto que está acá No tiene nada que ver Pero lo que les quiero mostrar Es Que está reflejando Lo que sale Por La cámara Y cualquier cosa Básicamente Ustedes pueden Compartir Todo lo que está En la pantalla Se va a reflejar Exactamente Allá Por ejemplo Como este Si nos metemos Aquí en YouTube También Y buscamos Un video Por ejemplo De lo mismo De mi canal Entonces fíjense Que Se va a reproducir Perfectamente Vamos a esperar Que termine esto Entonces Si volteo esto así Observen Como Se ve El video Perfectamente Tanto aquí Como allá Exactamente Igual Entonces Vamos a Salir de acá Y listo Ya han visto Como he conectado Este celular Con Este televisor Solo usando Ese Chromecast Y si se fijan Fíjense El celular No tiene ningún cable Conectado Hacia El televisor Entonces Lo estoy comunicando O lo estoy proyectando Sin utilizar Ningún cable Como se los dije Desde el principio Entonces Vamos con El último caso Que es un televisor Más antiguo Aún Bueno Entonces Como pueden ver Aquí tengo Otro televisor Este es un televisor De tubos de rayos Catódicos Es un televisor Un poco más antiguo Y también Lo vamos a Conectar Con el celular Pero En este caso Tenemos un pequeño Inconveniente Aquí también Tocaría Por ejemplo Conectarlo Con Este Chromecast Como lo hicimos En el caso anterior Entonces Fíjense que Este Chromecast Utiliza el puerto HDMI Y Más nada Pero El problema Aquí es Que este televisor Obviamente Que es más antiguo No tiene puerto HDMI Déjenme mostrarles Para que vean El puerto Que trae Este televisor La única opción Que tiene Podemos ver allí Que Las únicas opciones Que tiene Este televisor Es Entrada Coaxial URF Y Entrada De AV Audio Y video Entonces Como podríamos Nosotros hacer Para conectar Este Chromecast Aquí Si no tenemos Una Entrada De HDMI Entonces La solución Para eso Simplemente Es Este convertidor Que es De Entrada HDMI A salida De AV O RCA Conectando solamente Estos dos Cables Que sería El blanco Y el amarillo Entonces Para conectar Este aparatico Con esto Vamos a requerir Estos cables Que están aquí Y entonces Vamos a conectar De la siguiente manera Acá Conectemos Los tres cables El amarillo El blanco Y el rojo Y luego Estos cables Los extremos De este cable Vamos a conectar Aquí Solamente El amarillo Y el blanco Y el rojo Lo dejamos allí Y entonces Ahora vamos a voltear El televisor Para terminar De conectar Aquí En este convertidor Bueno Entonces Ahora Fíjense Lo que vamos a hacer Como les dije El Chromecast Requiere La conexión De puerto HDMI Ya la tenemos acá Entonces Simplemente Conectamos aquí Luego Este Chromecast Aquí está La antena Como les dije Pero Debe conectarse Con El puerto USB Como este televisor No tiene puerto USB Vamos a conectarlo En un cargador De celular Como este Y en un momento Lo vamos a enchufar Antes de enchufar Este Chromecast También Debemos enchufar El televisor Entonces Vamos a enchufar El televisor Primero Y vamos a Encenderlo Ok Como pueden ver Ya el televisor Está encendido Debemos colocarlo En la opción Audio y video Como está allí Fíjense que Esa es la opción Que debe estar El televisor Y entonces Ahora también Debemos hacer Otra cosa Antes de enchufar Este Chromecast Debemos también Darle energía A este convertidor Este convertidor Requiere También Energizarse Y como pueden ver Aquí tiene Un conector tipo Micro USB Que es Este cable Que está aquí Entonces Vamos a Conectarle acá La energía A este Convertidor Y vamos a enchufar Así como también Vamos a enchufar El Chromecast Ok Entonces Enchufemos acá Este Y este acá A ver Que pasa Vamos a esperar Vamos a observar Aquí El televisor A ver Que pasa Fíjense que Volvió a aparecer La misma pantalla Que teníamos En el caso anterior Entonces Aquí tengo El celular Y vamos a conectar Y vamos a conectarnos De la misma forma Como lo hicimos Anteriormente Aquí me va a aparecer El dongle S Que es Ese Chromecast Que ya Les había mencionado Ahí se está conectando Ahí se está conectando Y ahí ya Se conectó Como pueden ver Entonces Ahí ya tenemos Proyectado Nuestro celular En la pantalla De ese televisor Antiguo Y Inclusive Podemos hacer Lo mismo Que Hicimos antes Podemos jugar Free Fire En este televisor Que realmente es antiguo De hecho Es una Forma de reutilizar Este televisor Vamos a subirle volumen Y volvemos A hacer la misma prueba Y ahí lo tenemos Fíjense Lo mismo Que está en el celular Es lo mismo Que vamos a ver En el televisor Como pueden ver Está completamente Conectado Nuestro celular Con El televisor A pesar de ser Un televisor antiguo Allí Lo estoy usando Normalmente Con este Chromecast Y listo Vamos a salir De allí Otra vez Entonces Bueno Se han dado cuenta Como También lo pude conectar Con un televisor Antiguo Inclusive En este televisor Antiguo También nos Podríamos meter En Netflix Y también Podríamos ver Cualquier película Cualquier película Que nosotros Queremos allí Y bueno Todo lo que se Ve aquí En la pantalla Se va a proyectar Allá En ese televisor Entonces Ya se dieron cuenta Como También se puede Conectar Este celular Con un televisor De los antiguos O ver la pantalla De un celular Bastante moderno En un televisor Que realmente Parece que es Para la basura Pero fíjense que aquí Se le está dando Otro uso Tanto para jugar Como Para ver películas Para ver videos De YouTube También Podemos continuar Viendo este video Aquí Como lo estábamos Haciendo En el caso anterior Y Fíjense que Se ve Perfectamente Y se escucha Perfectamente Recuerden que el sonido Es de allá De El televisor Y no del celular Básicamente Entonces bueno Vamos a Salir de acá Y listo Entonces bueno Vamos a dejar El video hasta aquí Espero haberles Enseñado Algo nuevo hoy Y Algo muy interesante Que es la conexión Del celular Con cualquier televisor Sin utilizar Ningún cable Fíjense que Este celular No le he colocado Ningún cable Hacia el televisor En los tres casos Que he realizado O les he mostrado Nunca le he conectado Ningún cable A este celular Entonces Esa es la forma De conectar Cualquier celular Con un televisor Sin usar cables Bueno entonces Si les ha gustado Este video Como siempre Denle like Compartan Si tienen alguna duda O sugerencia También me la pueden Dejar por los comentarios Y si no se han suscrito Suscríbanse Que estoy haciendo Muchos videos De tecnología De inventos De ideas Como este Que ustedes ven acá Entonces bueno Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!